Señoras y señores, este día martes, como buen día martes, ustedes recordarán, como buen día martes, tenemos la presencia del almirante Merino. Con Ramón y Abacache. El Rato es humano. El Rato es humano. El Rato es humano. Sí, pero este no es un homenaje, es una cosa de parecido nomás. Oiga, almirante, mire, yo estoy seguro, mire, mire, yo sé que su abuelo fue de San Felipe, su tatarabuelo fue de San Felipe, su tataratatarabuelo de San Felipe, todos son de San Felipe en su familia. ¿Cómo siente usted este retorno a la primera vez, además con la obligación de ser uno de los equipos que cayó en esta división y que quizá tiene la presión de volver rápidamente? Háblele a la gente en su día martes, almirante. ¡Ay, hombre, qué maravilla! Es lo siguiente. Se cometieron muchos errores en el torneo pasado, pero yo lo que le digo, a ningún equipo lo vamos a mirar en menos. Le vamos a jugar como corresponde. El fútbol bonito ya no está para eso. Lo que nos interesa ahora unión San Felipe son los puntos. Discúlpeme, ¿cuáles venían a ser los humanoides de este panel que tenemos en el estudio Hernán Camacho? ¿Quién vendría a ser el adquirido metamorfoseado? Mire, yo respeto a lo de Temuco, tengo bastantes amistades, pero es lo siguiente, no es muy palestesco, pero a lo que oyo, que sea que el partido San Felipe lo va a ir a jugar, a ganar los puntos en lo posible. Pero no es... Estamos en la norte, señoras, pero estamos... Mire, de edad que tengo, 71 años, le aseguro que el San Felipe clasifica. ¿Y por eso le cortamos la chapada y festejamos? Y lo último, mi amigo Rafael León está de vacaciones, entre comillas, está pasando junto a su señora Iris, porque le dio una pequeña dedicación a los pies. Por eso yo le digo, pues lo estoy reemplazando en este momento. Salió de vacaciones y él está un poquito delicado de salud. Bueno, entonces un saludo a él. Un cariño grande, un aplauso grande para nuestro querido. Rafita León.